A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y Algo Más. El invitado del día de hoy es licenciado en Psicología, está haciendo actualmente una maestría en Psicopatología, es un estudioso en la materia, ha dado conferencias, desertaciones, lo conozco y doy fe que es un gran entendido en el tema. Además, un amigo personal, Nicolás Infran. ¿Cómo estás, Nico? Abelardo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, un poco anonadado por la presentación, digamos. ¿En qué lugar lo pone eso? A uno. Pero bueno, aceptamos la oferta. Subís muchos libros de Psicología, a mí me da a entender que sos un entendido. Marketing. Nico, el tema que quería charlar hoy con vos acá es la crisis que estamos viviendo en la República Argentina actualmente, que todos sabemos que repercute en todos lados. En el primero y principalmente en el bolsillo, pero repercute también en la salud física. Pero me gustaría que nos cuentes o que indaguemos acerca de cómo repercute esta crisis socioeconómica, podríamos decir, en la psiquis de los argentinos. ¿Qué te parece? La verdad que es un tema bien interesante porque es un tema que encontramos en la cotidianidad del consultorio, en primer lugar, específicamente, y también en la cotidianidad de los vínculos, digamos. Porque bueno, independientemente de cierto ejercicio profesional, también es un sujeto de la polis, digamos. Camina por las calles, tiene amigos, tiene familia, y se encuentra con las repercusiones de estos cambios que se suceden en el contexto y sin caer en cierto ambientalismo. Pero no podemos dejar de lado de que lo que uno percibe en el día a día, bueno, produce alteraciones, podemos decir, en el curso vital de la vida de uno, ¿no? Por ejemplo, vos decías esta cuestión del bolsillo, y me parece que el bolsillo es un tema, pero lo que yo considero como el síntoma basal, dicho en mis términos, es la incertidumbre, ¿viste? Es la incertidumbre de que nada se visibiliza tan claro como en otros tiempos. No me quiero poner nostálgico, decir, bueno, todo tiempo pasado fue mejor, pero sí, las referencias ahora son más lábiles. ¿Son más? Lábiles. Son más... se evanecen más rápido, ¿no? Cuando uno pareciera que ha encontrado cierto horizonte o cierto norte, digamos, automáticamente la cosa cambia. Yo no sé si voy a poder seguir mandando a mi hijo al colegio privado, no sé si me voy a poder ir a vacaciones, no sé si voy a poder terminar la casa, no sé si voy a poder cargar combustible para el fin de mes. Me parece que a esa incertidumbre se referencia, ¿no? Claro, porque hasta hace no mucho tiempo, digamos, eran cosas, obviamente, para no todo el mundo, porque, bueno, no se puede hacer una generalización absoluta de eso, antes eran cosas dadas, ¿no? Bueno, este era común, cotidiano en mi vida, todas estas cosas, como decís, venía enumerando, y ahora eso, bueno, se va volviendo dificultoso. Entonces se introducen en mis esquemas, digamos, mi manera de interpretar la vida, bueno, ciertos nuevos problemas que antes no estaban, ¿no? Entonces empiezan a surgir nuevas, digamos, ideas, pensamientos que antes no sucedían, y eso, bueno, provoca que a veces varíe, lo que se dice así como muy comúnmente, a veces mi estado de ánimo, ¿no? No necesariamente eso va a constituir, digamos, un estado psicopatológico, porque para que un estado psicopatológico se pueda significar como tal, eso, bueno, requiere de un montón de ítems, por decirlo de alguna manera, pero sí podemos empezar a escuchar un discurso que podríamos nombrarlo como psicopatológico, ¿no? Es muy común escuchar hoy en día, ¿no? Bueno, en reuniones de trabajo, en reuniones de amigos, bueno, vos estás medio depre, ¿no? Es como una palabra muy común, ¿no? Y es una palabra estrictamente depresión, digamos, que reviste un diagnóstico, un cuadro clínico que, bueno, conlleva cierta sintomatología y demás cuestiones. Depre es un punto medio ahí. ¿Cómo? Depre sería como un punto medio, no llega a ser depresión, pero siento como un golpe en el ánimo. Es un fenómeno social muy común. La sociedad, por lo general, toma un concepto, digamos, académico, lo hace propio y lo utiliza en el medio en el cual se mueve, ¿no? Un ejemplo muy común de eso es, bueno, hoy en día es, digamos, referido a una mala palabra, ¿no? Pero comúnmente, pero el idiota, el idiota era un, digamos, un modo de nombrar cierta manifestación de la locura en una época. El idiotismo, ¿no? Era un diagnóstico, se diagnosticaba con el idiotismo. Hoy en día, idiota, ¿no? Por ejemplo, ese término se lo usa comúnmente para referirse a alguien, bueno, que no es razonable, que hace, o que lleva a cabo, no sé, conductas inapropiadas o carentes de sentido común, digamos, ¿no? Nico, todos estos estados de ánimos a los que haces referencia, tengo la sensación, corregime si me equivoco, que nos están llevando hacia el individualismo, como que cada vez cuesta más pensar en términos colectivos, hay como un sálvese quien pueda, tengo esa sensación. Bueno, comparto en algún punto eso. Es bien difícil lograr sobrellevar ciertas cuestiones de la vida sin recurrir al otro. Porque de hecho ya nuestra vida empieza, ¿no? Desde el primer momento, con el otro ahí presente, ¿no? Como auxiliar de nuestras necesidades básicas y después de nuestras necesidades afectivas. Bueno, no sé si necesidades, si es la palabra correcta, pero bueno, de nuestras demandas afectivas, digamos, ¿no? Y eso marca ya, digamos, cierta condición estructural en donde el otro cobra un valor preponderante. Hoy en día el discurso, a mi entender, ¿no? Que nos está coartando un poco los vínculos, tiene como premisa el individualismo, ¿viste? Tiene como premisa el hecho de, vos querés vos podés, si no necesitas de otro para lograr tales cosas, ¿no? Que a veces, sí, a veces necesito necesariamente el otro para hacer alguna actividad, no sé, para hacerme un plato de comida. Pero eso no quita que compartir un plato de comida con otro no sea algo que a mí me genere satisfacción, digamos, ¿no? Posiblemente no necesite a un compañero de estudio, efectivamente, como para aprender una materia. Pero el encuentro con el otro, en el momento en el cual estoy, no sé, preparando una materia, produce justamente un encuentro, ¿no? Poder compartir algo con alguien, ¿no? Y el individualismo, perdón, lo que deriva es esa coerción en el compartir, ¿viste? En ese encuentro de uno con el otro, de escuchar otra realidad también, digamos, ¿no? Entonces, también deriva eso en que uno se sumerge en sus pensamientos, ¿viste? Y pareciera que todo gira en torno a lo que yo puedo, no puedo, a lo que hago, no hago, como si el mundo de la fuera no existiese, digamos, ¿no? Yo me quedo con esa frase que hiciste hoy, que hay como un discurso en general de vos podés, de eso del universo conspira para que vos lo logres. Y tengo la sensación que es un poco peligroso, porque la realidad es que no siempre se puede. A ver, cuando tu hijo está enfermo y quizás no se salva, el vos podés, hasta, ¿será que no lo decía lo suficiente? O muchas veces no estamos preparados, nuestras condiciones sociales, nuestra preparación previa, no nos dejó en condiciones para poder hacer determinadas cosas. Y ese discurso se me hace que puede terminar lacerando, puede terminar castigando a la persona que no pudo, porque el discurso decía que sí podía. Bueno, exactamente. Me parece bastante pertinente lo que decís, porque sí, a veces no todo es posible. No todo es posible, por lo menos en la primera intención, digamos, por ejemplo, no sé, voy a llevarlo a un ejemplo más laxo en relación a lo que venía aprendiendo recién a lo académico, digamos. A veces, rendir una materia no depende solo de uno, depende de la formación que uno tenga, bueno, del estudio o el tiempo en realidad que le dedique al estudio, pero uno también está en ese momento siendo examinado por otra persona, el docente. Entonces, el docente también es un actor en ese acto del rendir una materia. Y el docente también está sujeto a un montón de cuestiones, digamos. A todos nos ha pasado que hemos tenido mesas de exámenes mucho más laxas y mesas de exámenes mucho más complicadas, independientemente de la complejidad de la materia. Y eso también habla un poco del factor humano que no siempre es posible coartar, digamos. ¿En qué sentido? Por ahí puede sonar hasta jocoso esto, pero a veces cuando uno está de buen ánimo y no necesariamente lleva las cosas a un extremo. Y eso en ciertos aspectos de la vida se lo ve, se lo percibe muy constantemente. Nico, antes de que comencemos a charlar, me contabas que te decía que íbamos a charlar este tema de la crisis y me decía que se siente incluso en el consultorio la crisis porque hay una realidad. El que antes por ahí iba cuatro veces por mes, ahora va dos. Lo mismo pasa en todos los ámbitos. El que antes por ahí comía asado dos veces por semana, ahora come uno. El que antes comía una vez, por ahí hoy no puede, etc. ¿Cuáles son los temas que vos notás que están más presentes este año que el año pasado, por ejemplo, en el consultorio? Mirá, bueno, sin lugar a dudas, el contexto socioeconómico. Es como, hoy cobró como un valor discursivo muy fuerte. ¿Qué quiere decir un valor discursivo muy fuerte? Bueno, vienen a hablar mucho de eso. ¿Por qué? Porque el contexto socioeconómico interpela al sujeto. Interpela en sus ideales, interpela en sus anhelos, interpela en sus deseos, interpela en lo que va a poder o no en lo que no va a poder. Y interpela, y es a veces lo más problemático, entre, no entre, perdón, sino interpela a, bueno, qué tan bueno soy. ¿Qué tan bueno soy para tal cosa? Para tal otra. ¿Qué tan bueno soy como padre? ¿Qué tan bueno soy como pareja? ¿Qué tan bueno soy como amigo? ¿Qué tan bueno soy como hijo? ¿No? Y la tendencia no siempre es favorable en ese sentido. ¿Viste? El ser humano, no todos, obviamente, pero puede suceder, o comúnmente sucede, que se imputa mucho las cosas, ¿viste? ¿Cómo cree eso? Y que ese es el gran problema de los ideales, ¿viste? Los ideales, a mí una vez un colega me dijo, tienen dos funciones los ideales, ¿viste? La función más motivadora, por decirlo de alguna manera así, sencilla, ¿no? Tengo tal ideal, entonces, bueno, me motivo para llegar a eso. Y la función más inhibitoria, ¿viste? Como no puedo llegar a eso, no puedo. Voy a poner un ejemplo absolutamente banal y sencillo. Bueno, me quiero comprar un auto, tal auto. Entonces, ese es mi ideal, ¿no? Mi ideal es tener tal auto. Entonces, bueno, me pongo a laburar, eso, necesito laburar más para comprometer el auto. Bueno, me motiva eso. Y bueno, puedo llegar o no. Ahora, si no tengo los recursos para hacerlo, independientemente me los rebusque, no sé, labure más, haga lo que haga, porque no solo depende de mí, sino también el contexto en el cual está inmerso, eso puede provocar de que después las cosas tampoco valgan, ¿no? De que lo otro no valga. Como no pude llegar a eso, lo otro no vale. Y eso es lo complejo. Y eso me lleva a caer en la depresión. Ponerle, puede suceder, digamos. No es tan taxativo así, pero puede suceder. ¿Por qué? Porque eso después se puede concatenar con otras situaciones y puede llevar en eso, digamos, ¿no? Nico, ¿este contexto tiende a la violencia o no necesariamente la crisis no va de la mano de la violencia? Y me inclinaría más a decir que sí a que a decir que no, digamos. Porque la agresividad, por lo menos, no es lo mismo agresividad que violencia igual, ¿no? Pero la agresividad es, vamos a decir, casi constitutiva del ser humano, ¿no? El ser humano en principio, y eso a veces se ve mucho con los niños cuando son chiquitos, bueno, pueden ser significados de agresivos, ¿por qué? Porque el niño no tiene los recursos simbólicos que tenemos los adultos, ¿no? Para resolver conflictos, ¿no? No tienen todavía esa posibilidad de mediar ciertos impulsos endógenos con la palabra para poder derivar esos impulsos de otra manera. Hoy en día, me parece que no contar con ciertos recursos con los que antes el sujeto contaba, el dinero es un recurso simbólico, ¿no? Un papel simbólico que representa algo, esto vale tal cosa. Vamos a decir, un billete en sí mismo no vale nada, vale por lo que representa. Claro, pero por ahí ese billete me representa tener más contención psicológica yendo cuatro veces en lugar de dos al psicólogo, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, y no para hacer una suerte de redundancia con lo económico, pero es como el tema que más se escucha, eso puede derivar en que situaciones que en algún momento en mi vida no me representaban grandes problemas, no necesariamente por eso, digamos, por lo económico en sí mismo, sino por lo que eso me permitía o no, y en el lugar que eso me coloca enfrente al otro, yo pueda tener respuestas más violentas o más agresivas que antes posiblemente no las tenía. Que se aclare, no estoy justificando que alguien por no tener recursos económicos se vuelva violento, pero sí, cierta carencia de algunas cuestiones cambia la manera a veces de percibir la realidad de las personas. Hoy lo hablábamos un poco jocosamente, un fenómeno muy común que uno puede ver es que la gente cuando va a hacer una actividad deportiva va a jugar al fútbol y no es lo mismo ir a jugar al fútbol, o por lo menos eso es lo que uno percibe, sin un problema, digamos, de calidad vital, como, no sé, tener un plato de comida en la mesa, ¿no?, que ir a jugar al fútbol si yo no tengo ese problema. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque posiblemente a mí me moleste no tener un plato de comida en la mesa y me sienta mal. Entonces ese estrés que traigo de casa termina explotando ahí. Puede derivar en eso. ¿Por qué? Porque el fútbol, que es un deporte de roces, es un deporte en donde puedo tener un encontronazo con alguien de manera contingente, pero, digamos, esa causa, digamos, busca ese elemento para explotar ahí. Nico, brevemente, estás haciendo una maestría en psicopatología. ¿Qué es exactamente la psicopatología? Y la psicopatología, a mí la definición que más me gusta de psicopatología es que la psicopatología es un campo heterogéneo de discursos que convergen y que tratan de dar cuenta, o tratan de dar cuenta, del malestar subjetivo que atraviesa el ser humano. Bueno, ahora en español. Lo que se encarga de la psicopatología es de aquello que comúnmente se conoce como, a mí me gusta decirle, malestar subjetivo, pero comúnmente se conoce como enfermedad mental, entender su causa, las manifestaciones que tiene, y a partir de eso poder elaborar planes de tratamiento. No necesariamente un psicopatólogo hará tratamiento, no es necesario eso, no es una condición sine qua non, si más que nada es la investigación sobre las manifestaciones clínicas, la causalidad de esas manifestaciones clínicas, las diferentes formas de aparición que tiene según, por ejemplo, en tal edad, en tal otra edad, etc. Cuando hablamos de psicopatología, ¿hablamos de enfermedades o los que tenemos un bajón, por utilizar un término vulgar, también entramos dentro de lo que puede ser la psicopatología? Por eso a mí me gusta más la definición académica tradicional para decir enfermedad mental. Lo que pasa es que la enfermedad mental, que hoy se conoce como trastornos mentales, cada vez fueron ampliando más su abanico con el transcurrir de las épocas, digamos. Hoy cualquier signo, como decir, bueno, usted con un bajón, ya automáticamente, por alguno no muy formado, puede ser significado como un cuadro depresivo leve, porque ahí se utiliza el término leve como para decir, es depresión pero tranqui. Por eso, a mi manera de ver las cosas, por lo menos, prefiero mucho más el término malestar subjetivo, digamos, porque el malestar subjetivo puede estar articulado a cierto patos, a cierto mal en el sentido etimológico del término patos, ¿no? Pero incluso es como que en la graduación no llega a enfermedad, ¿te entiendo bien? Claro, porque la enfermedad, sobre todo en nuestra época, tiene una significación casi, podría decir, productiva, digamos. ¿Qué quiere decir eso? O deficitaria, ¿no? ¿Deficitaria en qué sentido? Si uno, digamos, presenta ciertas condiciones, no puede hacer tal cosa. ¿No? Y uno a veces puede tener un bajón, como vos decís, y puede hacer tal cosa, digamos, ¿no? Porque también esa es una cuestión bien importante, ¿no? Porque cuando se habla de salud mental, por un lado está muy bueno que se hable de salud mental, que se pueda socializar la salud mental, pero por otro lado también hay que ser muy cuidadoso a cada referencia con la salud mental y no instituirlo a eso como un ideal, digamos, ¿no? Como que lo ideal sería tener salud mental, ¿no? Y salud mental sería no tener ningún tipo de problema psicopatológico. Y a veces tenemos bajones. Vos los tenés, yo los tengo. A veces estamos más sensibles, si querés decirlo así. A veces, yo uso una palabra que se usa mucho ahora, pero también habría que especificarla, pero bueno, voy a hacerlo en el sentido más sencillo. A veces estamos ansiosos, ¿no? Que se escucha mucho la ansiedad acá, la ansiedad allá. Y no necesariamente eso se instituye o se constituye, por decirlo de una manera, en una patología, en una patología psíquica, en una enfermedad mental o en un trastorno mental. Por eso es muy importante, en ese sentido, siempre cuando uno está atravesando cierto malestar subjetivo, y ubica que eso es recurrente y que en su intensidad se acrecienta, ya independientemente del contexto, llevar a cabo una consulta. Porque una cosa es que vos me digas, yo, Nico, me pongo nervioso mirando el superclásico del domingo. Y te entiendo, ¿viste? Un partido de fútbol que por ahí representa algo para vos, que se llama Carriber, papá, papá. Ahora, Nico, yo estoy nervioso todos los días hace dos meses. Me pongo nervioso cuando mi hijo me saluda. Entonces, ahí te das cuenta que ya es algo que excede cierta contingencia. Nico, para cerrar, quiero tocar someramente tu tema de tesis, que me parece muy interesante ya de por sí, la melancolía. ¿Qué es la melancolía? En español. En español. Bueno, la melancolía, como hoy te lo comentaba así muy sucintamente, fue uno de los dos primeros nombres de la locura, históricamente hablando. No lo asociamos usualmente a eso. Quien piensa en melancolía no piensa en locura. Claro, porque la melancolía adquirió un valor social o popular, vamos a decir así, en el renacentismo y en la época romántica, las canciones melancólicas, los poemas melancólicos, los poetas melancólicos. Entonces, vamos a decir que esa variante psicopatológica de la melancolía se apropió, vamos a decir, el arte, por ejemplo, y no constituyó necesariamente un signo negativo, por decirlo de algún modo, en el sentido de lo patológico. Pero, bueno, en la revisión histórica que uno hace del cuadro clínico, la melancolía es una manifestación clínica bien compleja y problemática, que deriva una atención particular, un diagnóstico específico, digamos. Independientemente, como bien te decía hoy, hoy el término melancolía en tanto diagnóstico, en lo que es el común del discurso científico ligado a lo psicopatológico, no se usa. Hoy se lo nombra de otras maneras, digamos. Pero me parece a mí que esa noción de melancolía, al justamente haberse, digamos, abierto, no solamente a lo psicopatológico, sino también a otras producciones del ser humano, nos da un saber sobre lo propio mente humano que es bien importante investigar. Para mí, por lo menos, bien interesante e importante investigar. Pensaba, cuando llevaste al campo artístico, como fanático de Sabina que soy, una de sus canciones más conocidas se llama justamente Calle Melancolía. Y en la canción dice, quiero mudarme hace año a barrio de la alegría, como contraponiendo alegría a melancolía, ¿no? Bueno, esa fue una de, fue y es, digamos, una de las significaciones más comunes en relación a la melancolía, digamos. La melancolía se lo identifica con la tristeza, con lo taciturno, con Saturno, ¿no? Saturno, lo saturnino, lo taciturno, lo triste, lo decaído, lo abatido. De hecho, la imagen más popular de la melancolía es Melancolía 1 de Durero, que es el ángel caído, ¿no? Ahí sentado con cabizbajo, ¿no? Bueno, Nico, para cerrar, me quedo con lo que dijiste de que es normal estar ansioso o preocupado por momentos, pero si eso se hace permanente, si todos los días tengo esa sensación o eso me está afectando, y al momento de consultar con un profesional, me parece un poco por ahí lo más interesante. ¿Algún otro consejo que nos quieras dar para estos días? Sí, recaer sobre eso, ¿viste? Y sobre el hecho de que, lo hablábamos hoy, por más que sea una suerte de cosa más íntima entre nosotros, pero me parece muy interesante vos que llevas adelante estas actividades así de socializar ciertas cosas. Si bien nosotros hacemos un ejercicio para tratar de comunicar ciertas cuestiones que hacen a ciertas especificidades, siempre la consulta con el profesional es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque es muy difícil decir todo. Es muy difícil dar conceptos precisos y generales, cuando a veces, por cuestiones lógicas, el tiempo es sucinto, digamos. Entonces, mi recomendación sí es, siempre cuando uno se encuentra atravesado por cierta cuestión, no tenga temor de ir a consultar, ¿viste? Aunque sea para que el profesional te diga tranquilo, no pasa nada. Perfecto. Bueno, Nico, muchas gracias. No, gracias a vos. A través de una charla informal, vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero. Derecho y algo más.